Ayer te vi, ey, soplaba la brisa, tenía el pelo suelto y llevabas jeans puestos y una rosita amarilla en el pelo que olía, sweet Tiene esa fragancia que a mí no se me olvida y huele tanto a ti Y es que ayer te vi, ey, 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 ey Realidad ni yo mismo me entiendo, no duele tanto cuando me estás mintiendo Una mirada y un viaje a lo incierto, siempre te creo, aunque no sea cierto Mirar tu cuerpo me pone indefenso, hoy aún no entiendo por qué yo te quiero Será que soy muy tonto o ingenuo, por eso te escribí algo lindo en mi cuaderno Tú dime dónde vas, estoy buscándote, no te puedo encontrar, ya no te puedo ver Tú eres aquella niña que ahora es una mujer y para decir la verdad, mejor miénteme Dale mírame al rostro y compréndeme, que si no estoy a tu lado puedo enloquecer Fue un acto que a mi casa, empezarte a querer y para decir la verdad Mejor miénteme, miénteme, mejor miénteme, miénteme Ayer te vi, ey, 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 fracasan contigo, Dios se destacó cuando te hizo el ombligo y de mi parte si quieres te explico que si eres negativa yo seré positivo no me arrepiento de haberte conocido y verte sin ropa fue algo nítido sé que te gusta el sexo a los vikingos y a mí me encanta que me mientan al oído tú dime dónde vas, estoy buscándote, no te puedo encontrar, ya no te puedo ver tú eres aquella niña que ahora es una mujer y para decir la verdad mejor miénteme dale mírame al rostro y compréndeme que si no estoy a tu lado puedo enloquecer fue un acto kamikaze empezarte a querer y para decir la verdad mejor miénteme, miénteme, mejor miénteme, miénteme ayer te vi, soplaba la brisa, tenía el pelo suelto y llevabas jeans puestos y una rosita amarilla en el pelo que olía sweet y en esa fragancia que a mí no se me olvida y huele tanto a ti y es que ayer te vi ye 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 Gracias por ver el video